Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecerle a Sandra y a Vivian que trabajan acá en el Observatorio del Congreso, que me hayan dado la posibilidad de invitarlos y de abrir la puerta del Congreso para de alguna manera volver a poner sobre la mesa, volver a poner luz a un montón de casos que quedaron sin justicia, a un montón de casos que todavía pelean por justicia y además a un grupo de mamás, papás, hermanos, familiares y amigos que son de alguna manera el colectivo que representa a esa enorme cantidad de muertes absurdas con las que convivimos todos los días los argentinos. Entre 15 y 20 muertes por día que desgraciadamente terminamos naturalizando como sociedad que terminan siendo parte del dolor de familias que sienten que le arrancan de un minuto para el otro a alguien de su entraña. Y como planteaba alguno de ustedes, Enrique, creo, con la tristeza o con la angustia de que además empieza otra pelea, que es la pelea por la justicia con el Estado ausente. Les quiero agradecer además a los que hicieron más de mil kilómetros en algún caso, porque hay gente de todo nuestro país acá, y ustedes se preguntarán por qué los invitamos, por qué abrimos un viernes a la tarde el Congreso para escucharlos. Y tal vez yo tuve la oportunidad de escuchar a algunos de ustedes individualmente o en grupo. Y uno se queda con la sensación de que en este lugar, que es el lugar donde se debe velar por los intereses de la sociedad, por los intereses colectivos, muchas veces aparecen discusiones tontas, peleas absurdas, gritos, por cuestiones que no hacen a la vida cotidiana de la gente y quedan de costado temas centrales como este, temas que efectivamente si son tomados como política de Estado, si se entiende que necesitan del aporte de buena fe de todos, si se entiende que deben mirarse como sociedad, como Estado-Nación, y no desde una fuerza política, o desde el interés de un momento, o de una región económica, sino con una mirada integral como país, de alguna manera nos puede servir para resolver, no digo todo, pero gran parte del problema. ¿Por qué era, para mí, importante, además, para ustedes, para los que tienen contacto con ustedes y para los que hoy, a lo mejor, son víctimas de una situación igual y no tienen contacto ni con el Congreso, ni con ustedes, ni con un abogado, y entonces pelean en soledad buscando justicia? Porque además tenemos la tarea y la responsabilidad desde el Congreso, desde el Observatorio centralmente, de empezar a señalar y a visibilizar a aquellos que en su rol de impartir justicia ignoran el dolor, ignoran la desigualdad que muchas veces existe en abogados, en infraestructuras, en defensas, y creen que las víctimas son simplemente un número y no personas, y no familias, y no parte de una sociedad. Y entonces es importante y entonces es importante que tengamos la capacidad de aprovechar el instrumento que representa el Observatorio para ponerle blanco sobre negro a nuestra sociedad esos jueces que tardan cinco, seis, siete años en impartir justicia, esos jueces que buscan que buscan los vericuetos y los escondites de los códigos para tratar de beneficiar a los asesinos que en lugar de usar un revólver usaron un vehículo y de alguna manera podamos mostrarle a la sociedad argentina que así como estamos atrás en materia de legislación y nos tenemos que poner al día, también tenemos aquellos que no cumplen con su tarea y que vuelven a transformar en víctima a la víctima y reivictimizan a la víctima y a la familia cuando en nombre de derechos y garantías inexistentes terminan beneficiando a los que asesinan al volante con alcohol, con droga o con irresponsabilidad. Creo que es muy importante que hoy estén acá pero que se queden acá en el Congreso, que se queden a que todos demos juntos la pelea porque desde el martes con la apertura de funcionamiento de la Comisión de Legislación Penal y de la Comisión de Transporte de alguna manera en materia de alcohol cero en materia de aumento de penas porque digámoslo claramente el Código Penal argentino no castiga a los asesinos al volante y no funciona como una forma de generar ejemplaridad desde la sanción para que otros no se animen a hacerlo desde la articulación con los ministerios y la agencia vial de la legislación en materia de tránsito de la Nación y también de las provincias y de la generación desde el sistema educativo de la obligatoriedad de instruir en el proceso de formación educativa porque si no muchas veces como bien decía el Ministro al principio lo que termina pasando es que la no generación de cultura termina generando la idea de la irresponsabilidad o de la falta de determinación de responsables quiero entonces con esta invitación a ustedes reiterarles primero mi agradecimiento que un viernes a la tarde estén acá muestran muchos el deseo de justicia no de revancha como decía usted doctor efectivamente cuando uno pierde un familiar en un hecho de este tipo lo que quiere es que haya castigo no venganza y valoro enormemente que estén acá si nos damos una dinámica de trabajo permanente pero creo que es muy importante que esta presencia de hoy acá para imponer en la agenda de debate del parlamento los temas de seguridad vial sobre otros temas que no son tal vez importantes para el ciudadano pero que la política los pone por delante porque pareciera que son importantes para ellos y de alguna manera lo que tenemos que hacer es ganar la iniciativa de poner estos temas por delante a la hora del debate público necesita y necesitamos de la presencia de ustedes quiero que cuando termine el año legislativo ustedes hayan sentido que esta fue una casa en la que pudieron trabajar y pudimos trabajar juntos sin importar el color político quiero que cuando termine el año legislativo podamos mirar nuestro código y ver que el que mata al volante es un asesino y no alguien que se escapa en un vericueto del código quiero que cuando termine el año legislativo podamos haber sancionado la legislación que establece las penas pero también las responsabilidades y quiero en definitiva que de una vez por todas para todos aquellos que a lo largo de estos años sintieron que este lugar les cerraba las puertas se vayan con la tranquilidad de que las puertas están abiertas y vamos a poder trabajar todos juntos muchas gracias gracias